Bueno, y por el 12 de octubre se viene un fin de semana súper largo, que obviamente va a ser aprovechado por todos los lugares turísticos. Uno de los casos es la ciudad de Mar del Plata y hay una enorme expectativa. El feriado es el viernes y el lunes, no el martes que es 12 de octubre. Claro, hasta el lunes inclusive. Exacto. Bueno, lo cierto es que la mayoría de los operadores turísticos tiene ya la ocupación casi completa, lo que aseguran que es un buen augurio para lo que será la temporada de verano. Y hablamos con un martillero sobre este fin de extra largo que se viene. Viene con muy buen nivel de reservas. La verdad que hace muchos años que un 12 de octubre no se presenta de esta manera. Venimos superando en un 20% más o menos los alquileres que se venían realizando en el 2019. No podemos hablar del año pasado, plena pandemia, no tuvimos mercado en ese momento. Pero comparándolo con otros años normales, estamos teniendo un buen nivel de reservas y eso es lo que es muy promisorio. Estamos hablando de mayormente familia de Capital, Gran Buenos Aires, del interior del país. Sí, casi te diría el 85% de nuestros clientes son de Lamba. Capital Federal y Gran Buenos Aires, La Plata. Ahí tenemos el gran afluente de público porque tenemos la conectividad y eso es muy interesante. ¿El fin de semana qué comienza el viernes? Tenemos viernes, sábado, domingo y el lunes. Aunque el 12 de octubre cae martes, se pasó al lunes y eso va, y además con buen tiempo, creo. ¿Qué es lo que busca hoy por hoy al momento de reservar un turista? Mira, Mar del Plata tiene la gran posibilidad de ofrecer para todos los públicos y para todas las edades. Así que tenemos de todo, desde departamentos de alta calidad, de alta gama, hasta departamentos más económicos para venir a pasar cuatro días, que están bien. Son los mismos que se alquilan en general en el verano, así que tenemos de todo. No tenemos un segmento específico. Sí, se fueron alquilando con mayor tiempo los departamentos más cómodos, con vista, con los poquitos más caros. Esos se alquilaron con más antelación. ¿Es un puntapié inicial, podríamos decir, ya de la temporada? Sí, hay que pensar que también venimos de 18 meses de turismo en caída. En este momento estamos con una caída de los contagios muy importante, con doble vacunación. Eso abre mucho las esperanzas a poder salir de hacer turismo, salir a caminar, a relajarse. Sin eso era difícil poder pensar que alguien estaba más cómodo en su casa que caminando por la costa del Mar del Plata, con el miedo a poder contagiarse. La tranquilidad va a generar que la gente vuelva a elegir salir y hacer turismo. Bueno, si bien aún estamos en temporada baja, el arribo de turistas se mantiene en alza. Y esto es algo que se observa, Germán. Exactamente. Esto lo han observado los propios...